Yo no sé, si estás muy feo lo vas a estar Solo sé que estás en nuestro bar Hoy es viernes, las niñas más bonitas te vas a encontrar No lo pienses más, visita nuestro bar Los cintros de cerveza por las esquinas, las canciones que cantan todas las niñas Pómate otro zumito de piña y échale un poquito de ron ¿Qué te pasa tan borrado? Estás en nuestro bar En nuestro bar, música suena distinta que en otro bar Y no quiero ni hablar de las niñas que te puedo ligar En este bar, todos somos amigos de verdad No lo pienses más, visita nuestro bar La playa está lejos y no hay arena Pero esta noche saldrán las estrellas Ninguna mano tuya y en otra una botella ¿Qué más puedo pedir? ¡Vaya cola y en el barrio! Estás en nuestro bar ¿Qué más pesa? ¿Qué más es lo que sé? No, cuant itensas Ninguna es una botella ¡Bienvenuda! ¡�ется lo que fortaleza! Ninguna es una botella ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!